Efectivamente el Código Nacional de Policía está para eso, para regular esos comportamientos contrarios a la convivencia. Estas personas que salen en el estado de embriaguez y que no solo hacen hechos contravencionales sino delictivos, porque al dañar vitrinas, al dañar vehículos, ya se convierten en temas delincuenciales, los cuales estamos judicializando. La policía en esos casos hace las capturas pertinentes a estas personas que dan esos daños. Ya las personas que hacen bulla, que de pronto hacen temas que contravían el Código Nacional de Policía, pues se les aplicará el Código Nacional de Policía en ese momento. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.